¿Cree justo, señor consejero, que en los ejercicios 2014 y 2015 con cargo a su consejería se hayan dedicado casi 600.000 euros para preservar el gallego y cero euros para el leonés? Para contestar tiene la palabra el consejero de Educación. Gracias, presidenta. Señoría, no entiendo muy bien la pregunta porque no considero que las lenguas sean como dos equipos de fútbol que se enfrenten en el campo de juego en el que gana una y pierde otra. Realmente, tanto el gallego, allí donde se habla nuestra comunidad, como el leonés, deben ser objeto de protección según sus propias características. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santo Reyero. Sí, señor consejero. Si hubiera sido un equipo de fútbol, un partido de fútbol, desde luego iría ganando por goleada. Eso está claro. No quiero hacerle a usted responsable de una de las mayores injusticias referidas a la discriminación palpable con una de las dos regiones que componen esta comunidad. Y no lo hago no porque usted sea nacido en esa región discriminada, sino porque no era su responsabilidad en la confección de esos presupuestos del 2014 y 2015. Ahora bien, señor Rey, tiene usted no la posibilidad, permítame decirle, sino la obligación de acabar definitivamente con el menosprecio de 30 años con el que su partido ha actuado contra una lengua protegida desde Europa y humillada, desprestigiada y olvidada en esta Cámara. No resulta fácil explicar a quien, como yo, tiene la convicción de que no se nos ha tratado con justicia desde la configuración de esta comunidad autónoma artificial el por qué puede dedicarse 600.000 euros en el 2014 y en el 2015 para impartir el gallego en Sanabria y en El Bierzo y a la vez no tener ni siquiera un euro para proteger y promocionar algo tan propio de la región leonesa como el leonés. Solo pensando en acabar con aquellas señas de identidad propias de una de las dos regiones, solo como un vulgar intento de normalizar una unión artificial o solo con el intento mezquino de discriminar unas provincias por encima de otras, se puede comprender tamaño disparate. Pero fíjese, más allá de ese disparate, de esa falta de respeto, de ese ataque en toda regla a los sentimientos y a la cultura de todo un pueblo que acarrea sin sentidos como que algunos hablen de pendones castellanos al referirse a los pendones leoneses o que incluso hace que muchos no sean capaces de pronunciar la I de Castilla y León, entre otras vagatelas, más allá le digo, yo le propongo que nos sentemos para cambiar ese caminar de 30 años. Hablemos, actuando ya, demos el paso de mantener y normalizar lo que nos exige el Estatuto de Autonomía en su 5.2. Introduzcamos en nuestros colegios y para nuestros niños una lengua que aporte, además de la sensibilidad histórica, un input cultural que nos aporte una seña cultural y curricular a mayores. Nadie puede creer que se hable de querencia y cariño a la región leonesa cuando desde Castilla se legisla y presupuesta 600.000 euros para proteger la lengua de una comunidad, una lengua oficial de una comunidad autónoma limítrofe y se presupuesta cero euros para lo mismo con la lengua de una de las dos regiones que conforman esta comunidad. Y para aquellos que defienden desde la ignorancia a la utilidad o no de la misma, recordarles que existen en este país numerosas lenguas y expresiones lingüísticas que en su momento fueron objeto de normalización y redefinición. Esos nos llevan ya más de 30 años de ventaja. Ahora se ríen de forma generosa explicando lo histórico de sus territorios, exigiendo tratos de favor e incluso pidiendo las cuotas de independencia. Mientras aquí despreciamos, olvidamos y hasta legislamos, creando fundaciones antileonesas con el único objetivo de adoctrinar y menospreciar la historia de, no lo olviden, uno de los reinos más antiguos y más importantes de la historia de España. Y para finalizar, señor consejero, déjeme citar o decir una cita de George Steiner, escritor y estudioso de la cultura europea. La muerte de una lengua, aunque solo la susurren cuatro gatos en un triste rincón del mundo, es la muerte de un universo. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación tiene la palabra. Buen día, presidenta. Muchas gracias por la cita de Steiner, que me encanta. Yo defiendo y valoro el leonés como patrimonio cultural y lingüístico de nuestra comunidad, como reconoce el estatuto y precisamente la redacción de ese artículo tuve algo que ver. También estoy algo ligado a las variantes semánticas del leonés a través del vocabulario que mi madre me enseñó. Estoy ligado emocionalmente a algunas variedades. También defiendo y valoro la cultura no solo leonés, sino lo leonés. Les recuerdo que hemos, a petición del alcalde de León, presente en esta aula, hemos... ¿En sentido amplio? No creo que se enseñéis a aprender nada aquí, bueno. No, es una broma, perdón. Quiero decirle en mi ciclo. Quiero decirle que, a petición del alcalde de León, hemos incluido en el currículum de nuestros escolares el estudio de los 17 de Creta de las Cortes de León de 1188, porque realmente es una aportación del Reino de León, del Reino de León, no el de Castilla, sino el de León, puede estar tranquilo, su señoría, al corcionalismo mundial, en sus balbuceos iniciales, y todos nuestros escolares deben sentirse orgullosos de ello. Pero yo debo decirle, señoría, que no tiene sentido contraponer el leonés y el gallego. Primero, porque en sí mismo es incomprensible. Segundo, porque jurídicamente se discute, los lingüistas discuten si el leonés es dialecto o lengua, pero jurídicamente el gallego es lengua y el leonés no lo es. Nos encontramos con la dificultad en este momento de que no existe un currículum de leonés, no existe profesorés ni entidades ni instituciones con capacidad de dar títulos que habiliten al profesorado a enseñar leonés, a diferencia del gallego, y por tanto tienen una situación bastante diferente, ambas modalidades lingüísticas. Y además tengo que decirle que así como el Reino de León, ya incluso hace 1888 comprendía Asturias, Galicia, las Castillas, Extremadura y luego todo lo demás, y luego medio mundo, el león actual también comprende, como en una riqueza plurilengua, el gallego. Es decir, el mapa autonómico no coincide exactamente con el mapa cultural, porque la gente habla lo que le da la gana. Y resulta que hay algunos ciudadanos de Castilla y León en Zamora y en El Bierzo que hablan gallego y que lógicamente nos parece, de acuerdo a un convenio que tenemos con la Junta Gallega, razonable que ellos puedan expresar y aprender esta lengua, jurídicamente lengua. La diferencia fundamental, señoría, en todo caso, para que no se desazone mucho, o para que nos desazonemos en común, es que el gallego lo piden los estudiantes como asignatura libre de configuración autonómica, pero el leonés no lo piden, porque en este momento el leonés se puede enseñar, leonés cultura y lengua leonesa, las variantes, se puede enseñar en cualquier centro de estudios de León a petición del cláusulo de profesores, de padres, incluso de asociaciones culturales. Se puede ofrecer como una modalidad de asignatura extracurricular. Lo que ocurre es que nadie lo pide. Y si no piden los alumnos, y nosotros estamos a las necesidades también de nuestros alumnos. En todo caso, debo decirle que como énfasis principal, la política lingüística de la consejería está fundamentalmente no en el gallego ni en el leonés, sino en el inglés, sin perjuicio de otras lenguas, por supuesto. Muchas gracias.